Ya más adelante viene el payasito Y ahora Carlitos Alvarado Y sus mil amores Hay amores que dejan huellas en el corazón Y sobre todo en el bolsillo Te dejan misios Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nirito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nirito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Mil amores han pasado por mi vida Pero tú mi amor Y has quedado grabada en mi corazón Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nirito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nirito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón ¡Siguio Junior! ¡Disco Tiena Miguelito! ¡Disco Centro Henry! ¡Somos los cinco! ¡De la Cumbia! ¡Rigo rico! ¡Rigo rico! ¡Sabroso! ¡Pero bien! ¡Asa!